Me parece que tiene un profundo valor educativo poder ver imágenes de esos periodos y que a través de la historia de Carlos Andrés Pérez y su gobierno pudimos ver las dos caras de la moneda la Venezuela de la abundancia pero también la Venezuela de la escasez y de la necesidad